Todos despiden el año con un abrazo y un beso Y yo me quedo llorando cuando se va el año viejo Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno Porque a mí nadie me da el besito de año nuevo Porque a mí nunca me deja un recuerdo que sea bueno Porque a mí nadie me da el besito de año nuevo Se va el año y no me dan El besito de año nuevo Se va el año y no me dan el besito de año nuevo Se va el año y no me dan el besito de año nuevo Todos tienen un regalo al llegar las navidades Yo solo tengo tristeza, dolores y soledades Falta un cuarto para las doce, el año está agonizando Ya va a entrar el año nuevo y me va a coger penando Falta un cuarto para las doce, el año está agonizando Ya va a entrar el año nuevo y me va a coger penando Se va el año y no me dan el besito de año nuevo Se va el año y no me dan el besito de año nuevo Se va el año y no me dan el besito de año nuevo Se va el año y no me dan el besito de año nuevo ¡Dámenos ya! ¿Cuándo? ¿Cuándo será? ¡Viva! ¡Viva el año nuevo! ¡Viva el año nuevo! ¡Ale! ¡Que han pasado! Oye, que hay que palmarca pa' cá ¡Viva! ¡Viva el año nuevo! ¡Viva el año nuevo! Gracias por ver el video.